¿Sucios estancamientos? ¿Asquerosos desechos? ¿Escusados tapados? Hoy le presentamos este novedoso DrainJet, el destapador de escusados y lavados de alta presión que usa el poder de aire presurizado, sin químicos, sin trucos y sin herramientas. El increíble poder de 30 PSI, libras por pulgada cuadrada de presión del DrainJet, libera el bloqueo instantáneamente. Tapamos esta tubería con trapos de papel de cocina, restos de ensalada, arroz, cereal, pan, otro trapo de cocina y le echamos agua. ¡Observe! La increíble presurización de aire del DrainJet usa su poder para dejar esta tubería como nueva. Tú solo ala el gatillo y obtienes un fortísimo disparo de poder antibloqueo. DrainJet es perfecto para el lavamanos tapado, lavados de cocina o incluso sucios escusados tapados. ¡Es el increíble DrainJet! ¡Pídelo ahora!